Hola amigos, el juguete del día de hoy es el Kia Stinger 2018 en su versión más potente, más equipada, más divertida y que está todavía a algunos meses de su lanzamiento en México y prácticamente en el mundo así que vamos a conocer, a ver qué tan deportivo, qué tan diferente, qué tan rápido, qué tan agradable es o no es este Kia Stinger 2018 Este, ustedes ya lo adivinaron, es el Kia Stinger modelo 2018 Es un auto que fue presentado como concepto por primera vez en 2011 un diseño hecho por Peter Schreier en Alemania y la intención de Kia con el coche es crear un auto GT, un gran turismo y así, así lo han hecho la versión definitiva, esta que estamos viendo aquí en un modelo de preproducción fue lanzada en... o mostrada por primera vez en el salón de Detroit de este año de este año, perdón, en enero y aquí está insisto en una versión de preproducción que ahorita les voy a comentar las diferencias que puede tener un modelo de preproducción sobre el modelo normal como pueden ver, el Stinger es un coche largo, mide 4 metros 83 eso es alrededor de 20 centímetros más largo, por ejemplo, que un BMW Serie 3 que es uno de sus rivales y ahorita les explico porque el BMW es uno de sus rivales siendo que es premium y Kia no es premium el... el Stinger es un hatchback a pesar de su forma es, digamos, no es un tres volúmenes como pueden ver tampoco es un dos volúmenes y medio más bien, es más cercano a un dos volúmenes y medio pero como la tapa trasera se abre con todo y cristal y eso te da acceso al interior del auto pasa a ser un hatchback por ejemplo, tenemos el Seat Toledo que tiene también esa forma de hatchback aquí estamos viendo en la parte trasera que las calaveras tienen ahí esa parte que los une los escapes son dobles, hay cuatro salidas y esta tapa de la cajuela se puede abrir desde la llave, les muestro la llave tiene un diseño único para el auto aquí es el botón de cierre estos son los de apertura de las puertas y de la cajuela ahí está la cajuela tiene apertura eléctrica y como pueden ver el espacio para guardar equipaje es bastante generoso no es muy profundo pero sí es largo aquí abajo tenemos las herramientas del coche y un poquito más abajo guardado aquí en este compartimento una llanta de refacción de uso temporal entonces KIA creó este compartimento para que se viera digamos más elegante el tema de las herramientas guardadas vamos bajando esto para que puedan ver el tamaño de la cubierta de la cajuela obviamente aquí podemos como todo buen hatchback abatir los asientos y ahorita les muestro desde allá si el piso queda plano o no no alcanzo a empujar desde aquí completamente el asiento trasero vamos cerrando aquí la puerta y vamos entrando al compartimento trasero vamos viendo si el piso queda completamente plano miren más o menos esta parte queda un poquito más alta que el piso esta se abate 60-40 el espacio trasero para piernas es bueno bueno a secas para dos personas tengo aquí que serás entre 5 y 8 centímetros adelante de mis rodillas el asiento está ajustado para mí alguien que lo ponga más lejos que son muchos los que lo hacen harán con que el que venga aquí atrás no tenga tan buen nivel de de espacio para rodillas arriba de mí no cabe mi puño entonces mi cabeza si queda muy cerca del techo vemos aquí también detrás de la consola central la salida de aire acondicionado de las que puedes ajustar de manera individual para la parte trasera si lo quieres frío o caliente tenemos una toma de corriente de 12 voltios y una usb hay varios materiales que son de clásicos de coches de preproducción este es uno de ellos este plástico rígido y muy brillante no es un plástico que vaya a ser el de producción final este esta red seguramente si y este mismo plástico se ve por ejemplo en la parte base en la parte baja de las puertas esa línea que ven ahí al igual que esta es que el coche y al rato les muestro está me fue entregado con camuflaje está completamente lleno de plásticos a su alrededor para que la gente no lo viera porque el auto se va a lanzar en México hasta finales de octubre principios de noviembre según nos informan algunos ejecutivos de Kia y ellos no quieren que el público en general lo vea vamos echando un ojo al tablero ahí está el tablero del Stinger y vemos que las líneas son relativamente limpias me gustan no tanto estéticamente pero si en términos prácticos esas salidas de aire redondas las pones donde quieras las cierras las abres etc ahorita los voy a mostrar obviamente un poquito más al detalle tiene quemacocos como pueden ver mas no techo panorámico aquí atrás no hay esa iluminación y como la línea de cristales está muy alta si te sientes una vez miren voy a cerrar aquí esta puerta mi hombro queda por debajo o apenas en la altura de la puerta entonces hay una cierta sensación de encierro aquí pero es un gran turismo y el gran turismo está hecho para el que va sentado en esta posición el que va manejando el coche es ahí donde el ese es el personaje principal de este coche ahí es donde realmente quieren estar los que compran un gran turismo y desde esa posición vamos a ver el coche vemos aquí el sensor para las puertas y aquí una disculpa por el cepillito y vamos viendo el interior la parte delantera del Kia Stinger el asiento es eléctrico y de nuevo les voy a recordar que este no es un coche de producción final sino un preproducción y ahí están miren esos plásticos no son plásticos que se van a utilizar en la versión definitiva hay por lo que pude ver en la información preliminar materiales distintos para los plásticos de la consola central este negro piano ya saben que no me gusta me parece excesivo pero hay otras opciones incluyendo aluminio que yo preferiría abrimos aquí esta parte central de la consola y tenemos una toma de 12 voltios una auxiliar y una USB y esta parte puedes poner un teléfono que se cargue por inducción los que tengan un teléfono que funcione con este tipo de de carga aquí abrimos este compartimento para un par de portavasos y que bien que se puede cerrar y vemos aquí atrás controles de calefacción y enfriamiento de los asientos cámaras del auto el sistema de start stop del motor y el de estacionamiento de ayuda de estacionamiento también este plástico creo que no va a ser del definitivo y vemos que la consola central tiene un tamaño bastante bueno bastante agradable suficiente para guardar una buena cantidad de objetos si vemos miren veanlo desde aquí esas letras son difíciles de leer desde algunos ángulos porque el sol pega ahí aquí ya se puede leer esta ya queda un poquito más difícil por la forma según la altura que lo mires y según la luz del sol va a ser un poquito complicado leer estas indicaciones que son indicaciones que van a ayudar en la pantalla central aquí tenemos radio media para buscar canciones o estaciones de radio el logotipo de home de teléfono de configuraciones favoritos etc vemos aquí el aire acondicionado es digital es dual se puede sincronizar y listo el volante también tenemos funciones este este plástico no creo que sea el definitivo este no lo sé y vemos aquí también el logotipo GT de gran turismo que es la vocación de este coche ahora este auto que manejo tiene este botón activo que es esto un alerta bueno más que una alerta un sistema de mantenimiento de carril que el auto que está aquí ya nos confirmaron ejecutivos de Kia en México no lo va a tener la versión definitiva del Stinger en México no va a tener esto y me parece que es una buena cosa porque esto lo pones en carretera y como las carreteras de México el piso no es parejo el auto va haciendo pequeños movimientos laterales nosotros vamos corrigiéndolo con el volante y este sistema interpreta como si eso fuera un error entonces transforma el coche en un auto nervioso en el que estás peleándote con él un poquito yo sentí lo mismo hace muchos años cuando manejé el BMW Serie 6 que tenía la dirección nativa pasaba igual este plástico tampoco creo que sea el definitivo del Stinger ahí está el espejo de humanidad con su luz externa y hay agarraderas muy bien cinturón de seguridad de obviamente de tres puntos siete bolsas de aire y un sistema de sonido bastante bueno bastante de una calidad bastante agradable que vemos ahí un par de bocinas en las puertas el botón de encendido queda aquí atrás y vamos prendiéndolo listo ahí se prende el vamos a escuchar un poquito el sonido muy buen sistema de sonido como pudieron escuchar y vamos a tener aquí Android Auto CarPlay etcétera mirror link vamos a todos los menús también sistema de navegación va a estar disponible no sé si en México se va a vender con el sistema de navegación o no no pudimos probar el CarPlay y Android Auto por una falla en este puerto USB que lo ponemos y no carga y no reconoce nuestros teléfonos ni no reconoció ni un iPad perdón ni un iPhone ni un Android entonces no es un problema precisamente de los teléfonos sino de este USB en lo particular los instrumentos son analógicos como pueden ver y tenemos aquí un botón que nos va a llevar a los al menú para las asistencias del auto para la información del del piloto que que podemos buscar ahí aquí tenemos los controles del sistema de Bluetooth para para hablar por teléfono hay un par de memorias para el asiento del piloto como lo pueden ver y listo el espejo es electrocrómico es natural básicamente en términos de equipo eso es lo que cuenta el Kia Stinger va a tener dos motores uno de ellos es el que equipa esta versión esta va a ser la versión más equipada del Stinger estamos hablando de un V6 de 3.3 litros con 365 caballos de fuerza la caja es la misma para las dos versiones automática de 8 velocidades y aquí tenemos el botón de parking puede ser un poquito complicado a veces encontrarlo tienes que picar ese por ejemplo para poner reversa y cuando estás manejando si bajas tu mano y si descansas tu brazo aquí es muy común que pase eso por lo menos pasó mucho está en drive y se va neutral y por lo que es recomendable no descansar tu brazo y ya sé que nunca debes descansar las manos o la mano derecha ahí pero eventualmente lo haces y en este coche pasa a ser un poquito más complicado miren a pesar de que todavía es preproducción el coche ya tiene 6.628 kilómetros yo lo traje manejando de la ciudad de México hacia Guadalajara junto con mi amigo lego Alonso Maldonado el coche es cómodo es muy agradable de manejar en muchos aspectos pero no es un auto al que te subas y de inmediato te mira aquí les muestro los faros con su firma de leds vamos a ver si la luz nos deja ver ahí está listo no es un auto de esos que te subes y de inmediato sientes que ya ya lo conoces de toda la vida no es un coche que tanto Alonso como a mí nos costó un poquito de trabajo acostumbrarnos a él eso es un auto que yo yo lo manejé solo en autopista en un principio Alonso lo manejó en la ciudad de México luego también en autopista y lo sentimos en un principio un poquito nervioso parte de ese nerviosismo se lo atribuyo a lo que les había comentado del del sistema de aviso de cambio voluntario de carril ya después sin usar eso que no va a tener el definitivo aquí que bueno fui agarrando un poquito más de confianza encontrándole el modito al coche y pude en algunos momentos manejarlo ya con mucho más soltura me gusta una observación en particular me gusta este espejo que tiene esta cubierta cromada pero oscura no hay un cría le pone un nombre específico eso no me acuerdo exactamente cuál entonces les decía yo sentía y llegué a hacer llegué a comentar con Alonso y él estaba de acuerdo yo sentía que un auto como este con tracción trasera en México solo va a tener tracción trasera no integrada con 365 caballos de fuerza como tiene este que iba a ser wow un bólido con super aplomo un coche digno de pelearse con los alemanes que es a donde Kia quiere poner este coche pero yo sentía nervioso poco a poco insisto fui agarrando confianza fui encontrando digamos el modito al auto y ya después de un rato pudimos poner por un breve momento yo llegué a poner 256 kilómetros por hora en este coche ahora miren como trae disfraces el auto estos yo los quité obviamente para poder mostrarles el coche quise dejar esto para que vieran como viene las cuatro puertas vienen tapadas el cofre viene tapado todo el frente esta parte trasera de aquí hacia abajo incluso el cristal viene tapado toda la parte trasera está tapada entonces eso fue una de las cosas que me no me permitió mantener o incluso llegar más a una velocidad superior a esta porque sentía que el motor daba para más el coche ya en ese momento me daba la confianza para ir un poquito más allá de eso pero realmente no pude por los disfraces porque entraba el aire aquí levantaba miren ahí tengo los plásticos que lo cubren levantaba ese plástico contra la carrocería y formaba un freno aerodinámico muy complicado por eso no lo pude hacer pero me tomó dos horas de manejo a muy buen ritmo adaptarme al 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 Stinger no fue insisto un coche que me haya parecido particularmente fácil de de entender de encontrar el modo de acoplarme fuera de eso buenos frenos una dirección rápida el hecho de que se atrasó en trasera te permite entrar en curvas mejor que en rectas y también hay que entender y hay que recordar lo siguiente su forma es una forma parecida a a la de un Panamera y perdónenme ahí había yo modificado las configuraciones del video y y estaba ahí medio complicado el tema del brillo esa forma del Stinger es una forma de hatchback no tiene mucha cajuela como para ponerle en el piso y eso era lo que nos daba la falta de sensación de aplomo en forma ojo estoy hablando solo de la forma este coche es un Panamera o sea quien creó un Panamera con este auto el Panamera es un GT es un hatchback más o menos de ese tamaño tal vez un poquito más largo pero el Panamera es un coche mucho más caro que Porsche pudo invertir mucho más dinero en suspensiones etcétera para ponerlo a punto para lanzarlo en la en la calle para venderlo y este auto les voy a decir precios que tengo estimados no son oficiales no están digamos homologados por Kia pero este coche si el dólar se mantiene como está y estoy grabando eso a finales de julio el auto debe ser presentado a finales de octubre o principios de noviembre si fuera presentado hoy este coche debería costar 785 mil pesos hay una versión con motor de 4 cilindros 2 litros turbo de 255 caballos que ese costaría 650 mil pesos y seguro tendría también un nivel de equipamiento inferior al del Stinger que estamos manejando ahora este coche nos dio en carretera aquí están viendo los rines 255 35 R19 esa es la medida de la llanta frenos Brembo ese coche nos dio en carretera 9.1 kilómetros por litro bueno en promedio entre ciudad y carretera alrededor de 20 25% en ciudad y 75 80% en carretera 9.1 kilómetros por litro la computadora decía 9.6 por lo que me pareció un nivel bastante aproximado entre lo que dice la computadora y la realidad un detalle aquí también es interesante mostrar los cierras y se plegan los espejos retrovisores como lo hacen muchos coches aquí entonces que tan bueno es el Kia Stinger yo creo que es muy bueno es un GT como no hay en el mercado en el momento la plataforma seguramente es la misma del K900 de Kia creo que hoy se llama K90 además trazón trasera repito un motor con mucha potencia turbo 365 caballos caja automática de 8 velocidades muy buen funcionamiento de la caja nunca percibí brincos nunca percibí excitación nunca noté que la caja no supiera donde entrar y es uno de esos autos que tú vas en carretera y vas a 150 km por hora necesitas rebasar presiones al acelerador hay un momento un instante en el que el motor se como que te preguntara a ti como piloto estás seguro que quieres hacer esto mantienes la presión y la respuesta va a ser sí estoy seguro y a partir de ahí el Stinger va hacia adelante con una fuerza con una determinación espectacular ahora lo mejor de todo es que siendo tracción trasera te puedes divertir mucho en las curvas y siendo hatchback en las curvas se comporta mejor que en las rectas tal vez si quieres un coche más para recta un alerón ahí poder ayudar a darle un poquito más de presión a esa parte trasera y plantarlo mejor al piso así como está en recta se siente algo nervioso en algunos momentos pero no es el coche como en un principio sentí que fuera con menos aplomo de lo que debería tener no todo lo contrario entonces vamos a admitir que el precio sea correcto 785 mil pesos que compras con con esa cantidad de dinero un BMW CD3 un Mercedes clase C un Audi A4 cosas por el estilo este es tracción trasera solo Mercedes BMW están ahí Audi tiene 4 pero no tienen la misma potencia no tienen el mismo equipo no tienen el lado práctico de ser un hatchback que puedas abatir los asientos y cargar cosas más grandes etcétera etcétera tampoco tiene 7 años de garantía como lo va a tener ese eso ya es un beneficio de la marca y vaya que yo creo que por lo menos en un principio este va a ser un coche más exclusivo que traer un CD3 un clase C o un Audi A4 no dudo que después las cosas cambien creo que Kia anotó un home run con este auto y que bonito está ¿no? ¿no creen? yo si creo que está muy bonito el coche creo que Kia lo logró no es un diseño para cualquiera no es tan fácil de digerir pero es es elegante es deportivo es moderno es distinto es diferente a lo que vemos en la calle todos los días esta parte en lo particular me parece muy bien este esta moldura me recuerda un poco el Optima bajando ahí pero quedó muy Kia este este punto de la trasera el pilar C del coche y creo que el conjunto se hace muy agradable esta línea muy delgadita de las calaveras en las laterales lo complementa muy bien con la misma línea que va entre ellas en la parte trasera en fin bonito coche rápido seguro potente incluso con buen consumo de combustible porque vamos 9.1 kilómetros por litro a los ritmos que veníamos en la carretera no está nada nada mal debe ser muy cercano a este el consumo también en ciudad les agradezco amigo muchísimo su atención a este video sé que fue muy largo pues un coche nuevo había mucho que platicar de él y habrá mucho que platicar también en el futuro ya que tengamos la versión de producción definitiva habrá que ver si más bien cuáles son los ajustes que la gente de Kia va a hacer de aquí entonces para ver qué tan diferente es el Stinger en este momento de preproducción hasta la versión final les agradezco mucho haber visto el video les pido que lo compartan con sus amigos que se suscriban aquí a mi canal de YouTube y que le piquen ahí a la campanita para que cada vez que haya un nuevo video puedan ser de los primeros en verlo gracias adiós adiós Gracias por ver el video.